Hola mis amigos, hay una voz interior que tienes, no sé si ya la encendiste o no tienes tiempo. La gente cuando no sabe qué hacer con su vida es porque está viendo el switch que tiene el otro. Y aquí no se trata de ver lo que tiene el otro, se trata de encontrar tu propia personalidad, tus propias cualidades y escuchar tu voz interior. Creo que a muchos les asusta escuchar su voz interior y quieren ser otras personas que no son, no corresponden ni con su esencia y por eso es que no se siente a gusto, porque trata de ser otra persona que no lo es. Entonces en lugar de querer ser otra persona y estar viendo a qué se dedica, checa y trata de enfocarte y tener ese tiempito para ti y de escuchar esa voz interna que te habla y que te dice lo que a ti te conviene y lo que queda con tu manera de ser y con la esencia y con los dones que Dios te dio. Entonces ten el tiempo de escuchar esa voz que es lo mejor que te puede pasar, porque si no te quedas sin personalidad y acabas siendo otra persona que no eres tú, tratando de ver qué hacen los demás. Ah, tú haces esto, ah, entonces yo también, pero ¿por qué? A lo mejor a ti no te gusta y luego con tal de pertenecer o de decir, ah, bueno, pues es un buen nombre, es un buen título, pues ya le copio, hago lo mismo. No, cada quien es diferente y cada quien vino a aportar una cosa al mundo o miles de cosas, pero cada quien debe de saber qué es lo que le toca hacer en la tierra. Entonces checa esa voz interna que tienes para que logres encontrar qué es lo que queda contigo, ese outfit que queda contigo y enciende el switch de esa voz interna que va a ser la que te va a ayudar a quererte, a progresar, a mejorar, a tener una buena autoestima, porque vas a estar contento con lo que haces, vas a estar contento contigo mismo y vas a estar feliz, porque vas a hacer verdaderamente lo que a ti te gusta hacer y Dios te va a ayudar a tomar ese camino para que logres tus objetivos. Entonces enciende el switch de tu voz interna y vas a ver cosas increíbles. ¡Nos quiero!